Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión te traigo un fascinante y elegante número entamborado con luces LED de 1.2 metros de alto. Te enseñaré cómo cortarlo y armarlo, también te enseñaré a colocar las luces. Te explicaré todo con bastantes detalles y a cambio lo único que te pediré será un me gusta y un comentario para así darle más alcance a este video y que más personas lo puedan ver. Si estás de acuerdo conmigo, entonces vamos. Como puedes ver es un número bastante alto, mide 1.2 metros de altura y 65 centímetros de ancho. Está fabricado con MDF de 9 milímetros y pintado con base y laca blanca del tipo catalizada al ácido, ideal para este material. Vamos enseguida a ver y explicarte los materiales que usaré en este interesante proyecto con sus medidas y detalles. Necesitarás cuatro piezas de MDF de 9 milímetros que midan 120 centímetros de alto por 65 centímetros de ancho. En estas piezas dibujaremos el número como tal, o sea, será el frente de cada uno de ellos. Para todos los materiales necesitaremos MDF adicional para todo el entamborado, este lo cortaremos en tiras largas de 17 centímetros de ancho y a medida que vayamos entamborando las iremos cortando del tamaño necesario. Comenzaré dibujando el número 2. En el primer comentario te dejaré un link con la plantilla y sus medidas para que puedas dibujar los números como lo estoy haciendo yo. Primero cortaré algunas partes en la sierra de mesa para que las líneas queden más rectas, mientras que otras las cortaré con la caladora ya que es más accesible. Y así se ve el número ya cortado. Comencemos ahora a entamborarlo. Cuadramos nuestra sierra de mesa a 17 centímetros para cortar las tiras que usaremos en el entamborado de nuestro número. Cortaremos todas las que podamos, largas y cortas, tratando de usar retazos de trabajos previos para aprovechar más eficientemente los materiales y sus consecuentes costos. Ahora voy con el entamborado del número. Fíjate bien los siguientes dos minutos mientras le das me gusta a este video y si no estás suscrito aún, hazlo. Te mantendré informado de todas nuestras novedades. ¡Suscríbete al canal! Y bien, aquí quiero hacer una pausa para que veas cómo se deben cortar las piezas que usaré para entamborar los cortes en ángulo. Por ejemplo, debemos hacerlo en 45 grados para que se una perfectamente con las piezas a sus lados. ¿Si lo ves? Bueno, entonces sigamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así en dos minutos pudiste ver todo el proceso de entamborar este número. Ahora procedemos a marcar y hacer los huecos donde colocaremos las luces. En este paso usaré una pieza llamada broca de copa de 7 centímetros de diámetro. Ya con sus huecos hechos lo que viene es pegarle la tapa trasera y para hacerlo voy a colocar el número sobre una pieza de MDF de 3 milímetros, dibujar su contorno y cortarlo con la caladora. Coloco la tapa ya cortada en su posición y recuerden siempre aplicar pegante para madera, procedo a clavar. Así que ¡vamos! 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 Para la primera capa de pintura usaremos base blanca del tipo catalizado al ácido. En esta ocasión usaremos base y acabados de la marca Motherflex, la cual a mi parecer da muy buenos resultados en los proyectos con MDF. Fíjense bien como le aplico pintura uniformemente por los laterales primero y luego en la parte frontal. Muy, muy, pero que muy importante en este paso usar careta de protección ya que los olores de la pintura catalizada son bastante fuertes. Una vez haya secado bien la primera capa voy a lijar detalladamente por todas partes usando lija número 320 ya que la finalidad del lijado es suavizar la superficie para aplicar una segunda capa de base. Aplicaré la segunda capa de base, volveré a lijar y aplicaré la capa de acabado que en este caso será blanco brillante. Estos pasos no los grabaré para no extender el video. Nuevamente te recuerdo que me puedes escribir un comentario con dudas o preguntas respecto a este proceso. La idea es ayudarte y asesorarte lo mejor posible para que lo hagas tú mismo. Yo sé que puede. Sé que muchos querían ver este paso. Aquí se los traigo bien detallado. ¿Cómo instalar paneles de luces LED a nuestros mobiliarios? Lo que estás viendo son los 9 paneles LED de 3W y luz blanca popularmente conocidos como ojos de buey. Lo primero que haré es instalar las orejitas o sujetadores a cada panel. Te debes armar de mucha, pero que mucha paciencia porque este paso la requiere. Es un poco tedioso, pero una vez aprendas, será pan comido. Te dejaré una toma cercana y en cámara lenta para que veas cómo lograrlo. Así que presta atención. Si lo viste bien, ahora te toca a ti practicar y dejarme un comentario cómo te fue con esto. Vamos a cámara rápida. De aquí hasta el final, verás como corto, pego, coloco cinta aislante y finalmente instalo los paneles LED y su cableado dentro del número. Por favor, presta mucha atención a los siguientes segundos. No te vayas, que esta es la parte más interesante del video. Donde lograremos verlo por fin con las luces encendidas. ¿Qué tal? Pasó la prueba. Ahora engancharé cada panel LED en su sitio y listo. Y así se ve este hermoso número 2. Bueno, y hasta aquí este video. Espero te haya gustado. Además, también espero que te sea de gran utilidad. Déjame saber en los comentarios de dónde nos miras y así poder enviarte un gran saludo. Este video llegó a ustedes gracias a Matiza, Bodas y Eventos. Agradezco la confianza puesta en mi taller y en mi trabajo. Y ahora sí, hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.